Probando Ganga Flower Pa' todo sin disimulo Tu contrato es nulo, oh chulo Con esta abro el disco y de paso les abro el culo O es uno por uno o se empatan toitito Un par de frases mía matan todo lo que has escrito Compito con lo más duro de tu distrito Y estoy dando cátedra sin dejar mi love bonito Maldito, sé que los irrito en cada show Escucharlo da pena y más pena me da su flow Let's go Y escribe lo que jamás escribiste Tanque Coscu la gente se cuelga, cambia el chiste Sé que nunca creíste que un loco con tatuaje Iba a provocar que media movida se raje Escribiendo, tirando, pretendiendo que me baje Pero eso es imposible mientras en el bombo encaje Hay gente que me quiere y esa nota a ti te hiere Papel pa' que se esmere si con mi letra se muere Ya me cansé de tirarla y desperdiciar mi talento Soy el aderezo que necesitaba el movimiento Cállese o siéntate y dígame que se siente Que esté matando la like a un bonca salió reciente Tú estás crazy La única medida que usted toma Es difamarme con un punto pero soy la coma Así que shut up maniga Y dime que te intriga Que te mencione mi nombre Toitita tus amigas Esta es otra liga boy Ganga flat destroy Alardear es fácil Párate donde yo estoy Estoy presionado Todo el mundo me quiere ver tumbado Pero a Toruntela está como su pene bien parado Hay gente underground que parten en la capela Cantantes románticos que en amor se desvelan Clicas callejeras representan su favela Y si quiere todo junto escúchalo a la Toruntela Esto es versatilidad, mucha calidad Yo no soy de un solo ritmo por eso soy el papá Estos me tiran con una letra sin coherencia Igual los mato aunque tengamos 5 años de diferencia No me hablen de calle, ustedes ponen resistencia Y en su cruz de brutos nunca estará mi presencia Es el novato del año, tirado por extraños Y está claro que a la compa les hago un terrible daño Después que los entierro la verdad que los extraño Y si me embarro con su estilo después con mi flow me baño Yo tengo presentaciones y todita se me llena Gracias a un público que siente el calor en mis venas No saben lo que he pasado pa' tener una taba buena Yo sigo en el barrio, esa es mi mejor condena Interesante, barrio pequeño, callejón gigante La gala me dicen que he cambiado desde que soy cantante The Gunstore, el maldito que a todo el barrio preña Seguimos en la esquina buscando a quien hacer leña Pa' que nadie se cruce le mando a esta pequeña Mi promo es de triunfadores, también la calle sueña Un artista callejero, yo no le pierdo fin A siete centaos mis conciertos siguen de pie Conóceme, el barrio te enseña Manos al aire si tu calle también sueña Hey, mantengan su distancia Homie Cody me produce Esto es el Mocro Runaway La home studio, la calle también sueña Ay, ida a Toruntila Ah, 2014 Catorce 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 Catorce